30 millones de turistas y con el tren van a bajar, se van a internar, y por acá también. Hay países en Europa que viven del turismo, entonces el tren es el más grande. Ecología, estamos hablando de las reservas de flora, de fauna, más importantes de México y de las más importantes del mundo, que es selva tropical, es turismo y es arqueología. Dicen los especialistas en turismo, tren temático, no es así, pero es muy integral. Y si de esos 30 millones logramos que el 10 por ciento utilice el tren, ya, le damos vida. Porque tenemos que preocuparnos por las culturas prehispánicas, por los antiguos pobladores de esta región, pero también por los actuales pobladores. Entonces, cuando se hacen consultas, eso no lo saben los pseudoambientalistas. La mayoría está a favor, pues son ingresos para una zona que ha estado abandonada por mucho tiempo.